Hola, bienvenidos a todas y todos cooperativistas que nos acompañan hoy. Para la FAO, el sector cooperativo es un aliado clave en la transformación de los sistemas alimentarios a más saludables, resilientes, pero por todo, sobre todo, para lograr sociedades rurales más inclusivas y prósperas. En este marco, tenemos una sólida agenda de colaboración con ASI, Alianza Cooperativa Internacional, que está siendo desarrollada tanto a nivel global como en nuestra región. Nuestro objetivo principal es el fortalecimiento y promoción de las cooperativas del sector agroalimentario y hemos puesto en marcha un proyecto piloto bastante innovador que está enfocado básicamente en tres líneas de acción. El primero de ellos es el fortalecimiento de las capacidades. El segundo es el intercambio de experiencias. Y el tercero es el desarrollo y promoción de la intercooperación, es decir, la cooperación entre cooperativas dentro de un mismo país o más bien entre cooperativas de países hermanos. Parte de este proyecto está una plataforma intrarregional de asistencia técnica para las cooperativas. Esta plataforma fue montada en el sitio web de la FAO y está enlazada en la plataforma Moodle de la ASI Américas. En ella ustedes podrán encontrar también un curso de capacitación que contó con el apoyo técnico de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, la CUDECOP, y también el Centro de Cooperativistas Uruguayos-CCU. El curso sobre gestión financiera y comercial para cooperativas en la era digital fue creado con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los socios de las cooperativas con una mirada actualizada y con temas de contingencia. Abarca desde la introducción al modelo cooperativo hasta la gestión integral del emprendimiento, que incluye la administración financiera, planes de negocios y la parte tan importante que es la comercialización, tanto la comercialización tradicional como la transición al comercio digital. Dejo entonces aquí la invitación a todas las socias y todos los socios de las cooperativas de la región a ser parte de esa plataforma de intercooperación y también participar del curso. La FAO seguirá comprometida en ir mejorando estas herramientas y creando otras si necesario, como parte de su compromiso con el sector junto a la ASI en ofrecer espacios de colaboración que permitan trabajar juntos en red para la recuperación con transformación de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Gracias.